En las últimas horas, la PNC confirma la detención de tres sujetos acusados de encargarse de guardar drogas y armas de fuego para la Mara Salvatrucha. Estos fueron identificados como Jacinto Cortés alias Chinito, Orlando Merlos alias Melón y José Osminderas Alas alias Sancocho, quienes fueron capturados en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. De acuerdo con el reporte policial, se les incautó un paquete mediano de marihuana y dos revólveres que habían guardado arriba del techo de una vivienda. Inicialmente serán procesados por tráfico ilegal de drogas y portación ilegal de armas de fuego, mientras las investigaciones continúan para determinar si poseen antecedentes por otros delitos. Este mediodía se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 62.5 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en la jurisdicción de Izalco, dejando como resultado a una persona con lesiones en distintas partes del cuerpo. Personal de Protección Civil atendieron la emergencia y manifestaron que el conductor del vehículo, tipo Picat, perdió el control y volcó en el referido lugar. El lesionado fue llevado a un hospital de la zona. No se reveló la identidad del paciente, como también las condiciones en que ingresó a un sanatorio de Sonsonate. El accidente provocó congestionamiento en ambos carriles y fue necesaria la presencia de efectivos de la Policía Nacional para ordenar el tráfico.